proyecto de Oriflame, que no es exclusivo para mujeres. Ahorita nosotros nos estamos ya, ahí Yuli es la que lo está viendo, nos estamos inscribiendo ya como pareja, como un solo código ahí, ya el tecnicismo lo tiene Yuli, pero en el mismo sentido de poder todavía comprometerme más y hacerlo un proyecto de los dos. Pues bueno, los voy a dejar con la, los dejo con la experta del tema y yo me despido de todos. Un abrazo y mucho éxito. Véanlo como un proyecto que le va a dar valor agregado a las personas a que ustedes rodeen y a ustedes mismos también. Un abrazo. Muy bien. No tienen tiendas de ropa interior de mujer, es lo mismo pues. Están haciendo un negocio. Bueno, total ya lo que iba. Hay tres, tienen tres formas de ganar dinero y de aprovechar la inscripción en Oriflame. La primera es como para consumo. Ustedes al inscribirse tienen un 30% de descuento sobre los productos, 30% sobre el precio que viene en el catálogo, ¿no? Entonces ya como socios ya les sale más barato ustedes usar el producto. Que muchas, como les digo, por calidad se compara más o menos con Lancome. Una crema Lancome viene saliendo al mismo precio pero en dólares, ¿no? Yo creo. Este, entonces ya los que hayan tenido experiencia en eso, pues se van a dar, se dan cuenta. Y la verdad los productos son muy económicos. Y el precio ese es porque no pasa por intermediarios. O sea, una crema, por ejemplo, no sé, de Lancome. Pasa por, desde la fábrica, va a otro negocio, ese negocio, va a otro negocio en otro país, y hace otro negocio en ese país, va a una tienda, y esa tienda lo distribuye a tienditas. Y todos esos le van agregando precio. Y aparte le pagan a Angelina Jolie o no sé qué otra artista, una actriz, para que presente el producto. Y eso también le da otro valor, otro aumento en el precio del producto, ¿no? Y aquí este es directamente de la fábrica al país para al consumidor o vendedor o el que quiera hacer el negocio, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, esa es la razón por la que el producto es mucho más económico para nosotros, porque eso directamente para nosotros nos llega. El segundo beneficio es para la venta, los que les gusta vender. Que como les dije, si les gusta vender, o yo siempre les digo, ok, para el principio, por ejemplo, para sus primeros pedidos, si quieren hacer su pedido de 100 puntos, entrar al programa de bienvenida, pueden empezar vendiendo para... ¿Cómo? Sí, se me va la palabra. Como para contrarrestar a ustedes los gastos y que se les vaya ahí todo el dinero y aparte le van a sacar el 30%, digo, para poder hacer sus 100 puntos y aparte ganar ese dinerito, ¿no? Cuando todavía no tienen red. Ya que tienen red, ya pues les va a salir ahí gratis el pedido, ya compran cosas para ustedes, pero igual tienen que empezar probando el producto porque no pueden recomendar lo que no conocen, ¿no? Y el tercer beneficio es hacer el negocio, que es lo que les decía, así como recomendamos un restaurante, recomendamos el lugar donde me hacen manicure, recomendamos el hotel o lo que sea, vamos a recomendar esta marca. O sea, vamos a promover el cambiar de marca. ¿Y por qué? Porque aparte de ser una compañía que no invierte en publicidad y demás y que nos puede dar los productos mucho más económicos, es una compañía que se preocupa, como dice Gustavo, completamente por el mundo y por la ecología. La compañía va a inaugurar, o ya inauguró, o inauguró este año, no sé bien, la primera planta totalmente ecológica en el mundo, con celdas solares, todo es ecológico. Y de hecho, se lanza este año también la línea Eco Beauty, una línea totalmente también orientada a la ecología, que es 99% natural, todo el producto que se usa, es un poquito más cara por lo mismo de que es totalmente natural, no tiene químicos. Y aparte, tiene cuatro certificaciones que son, por ejemplo, el pago justo a las aldeas de donde se crea el producto, pues a los trabajadores de las aldeas donde se siembra cada plantita, el aloe vera o demás, ¿no? Tienen certificaciones también de que no degradan el ambiente y los envases también son más biodegradables, o sea, el plástico, es un plástico para los envases, es un plástico que se biodegrada mucho más fácil y que se puede reciclar mucho más fácil para hacer otro tipo de cosas para la vida diaria, ¿no? Pero bueno, entonces les voy a explicar ya en qué consiste el negocio. Cada producto, cada crema o lo que sea que ustedes compren, tiene un valor en puntos, cada 8.91 pesos que nosotros compramos es un punto, y esos puntos se van sumando de lo que yo compro y de lo que la gente que yo inscribo compra y de los de abajo compran y todas las generaciones, aquí no hay un límite de generaciones. Entonces, se puede ver 100 abajo de mí, o sea, 100 uno abajo del otro, 100 generaciones, y de todos se van a sumar. Todos esos puntos se suman. Por ejemplo, si yo compro 100 puntos, llego al 0%, aquí yo no veo porque está cerrado aquí, o sea, tengo una cosa aquí, pero de 0 a 199 puntos, llego al 0%, quiere decir que la compañía no me va a regresar nada por lo que se compró en mi red. Pero si yo compro 100 puntos, inscribo a otra persona que compra 100 puntos, ya son 200 puntos, ya me paga la compañía un 3% de lo que se consumió en mi red. Y así, de 450 a 899 puntos, nos regresa la compañía un 6%, de 900 a 1.799 el 9%, y así sucesivamente hasta el 21%, que es el nivel máximo, que es el 21% que nos regresaría la compañía de todo lo que se tiene en nuestra red, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Ay, sale todo completo. Bueno. A ver, Neca, ¿cómo? Bueno. Vamos a suponer que tú eres el de arriba, ¿no? Y haces tu pedido de 100 puntos, inscribes a 5 personas y la primera persona hace un pedido de 200 puntos, la otra hace 300 puntos, de 500, de 300 y de, bueno, no sé, y esta de 500 también. Entonces, esta persona, la primera con 200 puntos, como dice la tablita, llega al 3%. La segunda persona, con 300 puntos, también llega al 3%, que son, y quiere decir que a esa persona, por ejemplo, le pagan el 3% de los 2,448 pesos que se compró en su red. A la tercera persona, no puedo ver cuánto compra, pero son, yo son como 500 puntos, y llega al 6% y le regresan el 6% de lo que se compró en su red. La cuarta persona, junta 300 puntos, puede ser, pero esos 300 puntos, para esto, no tiene que ser esa persona sola, puede que escribió a uno, que escribió a otro y juntaban entre los 3, 300 puntos. Llega al 3% y le pagan el 3% de lo que se consumió en su red. Y la quinta persona, aquí con 500 puntos, junta 500 puntos porque escribió a uno, que escribió a otros 2S, se suman todos y llega al 6%. Total, ¿qué va a pasar aquí conmigo? Se suman todos los que yo compré más los de todos los demás, que son 1,900 puntos, y yo llego al 12%. Entonces, bueno, entonces, de esta primera persona, voy a ganar yo el 12 menos 3, el 9%. ¿Se ve la fechita donde apunto o qué es lo que ven ustedes? Porque es que yo tengo todo tapado aquí. Ok. Bueno, pues aquí el 12 menos 3, me voy a recibir yo el 9%, esa persona va a recibir el 3% de los 1,632 pesos que se compraban en su red, y a mí me van a dar el 9% de los 1,632 pesos que se compraban en su red. A esa otra persona que le dan el 3% de lo que se compró, a mí me van a dar el 12 menos 3, el 9% de eso. A esta persona también, 12 menos 6, el 6% de eso, 12 menos 3, el 9% de los 2,000, y 12 menos 6, el 6% de los 4,080 pesos que se compraban en su red. Más aparte, me van a dar a mí el 12% de los 816 pesos que yo compré. Pero no basta con que aparte, por ser socio, tengo precio de socio con 30% más barato, y si lo vendí, gané, como dice ahí, ganancia de 350 pesos si lo vendí. Pero aparte me pagan el 12% de lo que yo compré, que es el nivel al que yo llegué, ¿no? Si sumo aquí todo esto, ya tengo una ganancia de 1,175 pesos. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Igual, a mi pedido 100 puntos, esta persona hace su pedido nada más de 100 puntos, que son 816 pesos, y llega al 0%. Como vimos en la tablita hace rato, con 100 puntos no se llega a ningún nivel. Quiere decir que la compañía le va a regresar el 0% de esos 816 pesos. Esta otra persona sí ya captó más el negocio, inscribió a 3 personas, esas otras inscribieron a otras 3, y así fue creciendo, y juntaron 2.000 puntos, y llegaron al 2, y llegó esta persona al 12%. Este, no puedo ver yo a qué nivel llegó porque se me tapa, pero llegó al 3%, ¿no? Este cuarto juntó 500 puntos, y llegó al 6%, y esta quinta persona ya dice, yo quiero ser 21, quiero ganarme bonos en efectivo, nada más quiero ser diamante, y les voy a echar muchas ganas este primer mes. Y inscribió a 6, y esos 6 se inscribieron a más, y fue creciendo su red. Llegó al 18%. Bueno, de este, como pueden ver, 21 menos 0, obviamente, 21%. Van a regresar a mí el 21% de eso que compró esta persona. 21 menos 12, es el, ¿qué? 9%. Van a regresar el 9% de lo que compró esta persona. 21 menos 3, el 18% de lo que compró esta persona. 21 menos 6, el 12%, y de aquí, 21 menos 18, el 3%. Obviamente es más el 21%, digo, obviamente es más el 3% de 40,800 pesos, que el 21% de 816 pesos, ¿no? Pero lo que menos les conviene tener aquí es un 18%. ¿Por qué? Porque estás perdiendo tú y estás perdiendo él también. Aquí lo que tenemos que hacer con este 18% es motivarlo e impulsarlo a que califique al 21%, para que él gane un 21% de lo que se consumió en toda su red, y se desprenda de nosotros y pueda empezar a ganar los bonos en efectivo, y nosotros, en vez del 3% de su red, vamos a estar ganando el 4%. Pero ese 1%, créanme, en cantidades de grandes, que aquí estamos hablando de un 1% de más de 40,000 pesos, se siente en su cheque, ustedes lo van a ver. Entonces, lo que tenemos que motivar aquí a la gente es que inscriba más que nosotros incluso, que le eche más ganas que nosotros incluso, que crezca, que se ganemos en efectivo. Nosotros igual vamos a estar ganando el 4% de su red, pero nosotros crecemos si la gente que nosotros inscribimos crece también. Si no, no sirve de nada. Bueno, entonces, como les enseño ahorita, al calificar el 21%, tienen más o menos ya un ingreso mensual de más o menos 10,000 pesos. Y al calificarlo y mantenerse por 8 catálogos en el periodo de un año, ya llegan a este nivel en la escalera del éxito, que es el distinguido, que por calificarlo y por mantenerse, les dan un premio de 1,000 dólares. Si aparte de eso, ustedes dicen, ok, a mi gente la voy a motivar para que crezca, y que esos sean 21 también, o oro, o diamante, con esos 2, con 2,21 en su red, ustedes llegan al nivel oro, donde ya tienen un ingreso mensual de más o menos 20,000 pesos, y aparte les dan un bono extra de 2,000 dólares. Si los califican juntos, que ya ha pasado, aquí uno se sienta en el mes y los calificó juntos, se los dan juntos, o sea, no crean que, ah, no te brincaste y no te dan el de 1,000 dólares. No, te dan todos porque vayas recorriendo. Un tercer 21 que se desprende en tu red, llegas a Oro Senior y te dan 3,000 dólares. Un cuarto 21 y llegas a Zafiro y te dan 4,000 dólares. Ah, se me olvidó, en oro, en el nivel oro aquí, donde te ganan los 2,000 dólares por tener 2,21 en tu red, ya te ganas un viaje internacional al año, que es la Conferencia Oro. Y es a la que nos vamos ya muchos ahorita el domingo, o en el lunes, a Estocolmo, al 45 aniversario de la compañía, a celebrarlo ya en la casa de la compañía, para que nos van a llevar a la fábrica, tiene organizado un rally por la ciudad, dan los premios en la cena, el último día en la cena de gala, que todos van con sus mejores trajes, y dan los premios de bonos en efectivo a todos los que se ganaron ese año. Va a haber una cena con la reina de Suecia también, para los de mayor crecimiento en Oriflame, en este año. Y bueno, infinidad de cosas que nos da la compañía en cada uno de estos viajes, todo pagado. Pero bueno, lo que me quedé, con 6,21 que tengan en su red, ya llegan al nivel diamante. Es un segundo viaje internacional al año, y un bono extra de 6,000 dólares por haber calificado ese nivel. Y esos viajes, por ejemplo, fue este año a Río de Janeiro, fue el año pasado a Bali, son padrísimos la verdad, que nos tienen aparte la compañía, nos hacen fiestas de bienvenida, donde nos ponen y nos enseñan todo lo de la cultura, por ejemplo en Dubái, que nos fui con mi mamá, nos llevaron en medio de las dunas del desierto, carpitas árabes, con comida árabe, todo para conocer la cultura, hay camellos, tatuajes de jena y demás. Son padrísimos, los que ya han ido a estos viajes, ya se los pueden confirmar, y la verdad no es difícil ganarse estos viajes, porque es simplemente compartir lo que sabemos de esta compañía, recomendarlo, y ayudarle a la gente que gane dinero. Entonces, ¿en qué otra compañía, por ayudar a los demás a ganar dinero, ganas tú? Y creces tú también. Y bueno, hay muchos más escalones en los que podemos crecer, hasta ganarnos el premio de un millón de dólares, que son en total 2 millones de dólares en bonos en efectivo. Y bueno, ahí ya tenemos un nuevo director de Latinoamérica, que él era el director de Rusia, Rusia es el país que más ha crecido en el mundo, en Rusia, por ejemplo, tienen 144 diamantes, aquí en México tenemos 12, somos 421 distinguidos en México, y en Rusia son 5500, entonces aquí viene él a igualar los números, ¿no? Bueno, por ejemplo, también tiene Oriflame viajes nacionales, para motivarnos, que son muy fáciles de ganar, no se tienen que hacer 21 para estos, pero créanme los que se vayan, se hacen 21 porque se hacen 21. Y, estas son algunas de las fotos de los viajes, este es el viaje a Dubai, que me fui con mi mamá y yo, que les digo que aquí están las cartitas, nos disfrazaron a todos de árabes, nos dieron comida árabe y demás, viajes a los que ustedes van a ir pronto, el siguiente año es a Punta Cana, el viaje oro, así que, así que, espero a verlos todos allá, en Punta Cana, ¿no? Porque ese sí, tienen un año para hacerlo, tienen suficiente tiempo para hacerlo, son fotos de viaje a África, son fotos del viaje a Roma, que son todos estos viajes, son viajes todo pagados por Oriflame, a hoteles de lujo aparte, en Río, Bali, Sydney, y hasta nos llevamos a mi abuelita, todos los viajes también, este es en Canadá, y bueno, Oriflame va a ser la compañía número uno, en el mundo, ya lo es en Europa, y, estamos en el momento indicado, en el lugar indicado, porque la compañía va a crecer con nosotros, o sin nosotros, así que nosotros hay que aprovechar este crecimiento, y bueno, en cuanto a los pedidos, este, un reclutado, por si alguien de los nuevos todavía no entiende, un reclutado es cuando uno de los recién inscritos, ya sé que se inscribió este catálogo, el catálogo pasado, hace su primer pedido, si le hace el primer pedido de 100 puntos, aparte de contarnos a nosotros como reclutados, y poder participar en el programa de reclutamiento, ellos participan en el programa de bienvenida, y el programa de bienvenida, por ejemplo, está ahorita especial, que en el primer mes, por una cuota de 49 pesos, nos regalan, no puedo ver, pero no sé cuánto dinero en productos, porque me tapa aquí una tablita, luego el segundo mes, por otra cuota, también nos regalan, mucho dinero en productos, aquí está, ya vi dónde, por ejemplo, este es valorizado en 500 pesos en productos, con una cuota de 69 pesos, luego, con este, otra cuota de 69 pesos el tercer mes, nos regalan 840 pesos en productos, en total, ya con los cuatro meses, nos regalan más de 4 mil pesos en productos, y esto es porque la compañía tiene comprobado, que con cuatro meses, que ustedes compren en un lugar, se hace costumbre, entonces, si sus socios compran aquí en la compañía, entran al programa de bienvenida, se les va a hacer costumbre comprarlos, aparte que los productos les van a encantar, de seguro, eso está comprobado, entonces, si los motivan a entrar al programa de bienvenida, tengan por seguro que ya se quedaron aquí, y otra cosa ahorita, si ustedes hacen pedido de 120 puntos, antes, en este catálogo, catálogo 11, que el cierre es mañana, así que tenemos hasta mañana para hacer un pedido de 120 puntos, y el siguiente catálogo, hacemos un pedido de 150 puntos, y yo ya hice mi pedido de 120 puntos, para entrar a esta promoción, se dan una secadora de pelo, que está padrísima, ahí pueden ver en la foto, y aparte, por un reclutado, que hagamos este catálogo, esta semana de catálogo 11, y el siguiente catálogo, que es catálogo 12, tenemos cuatro semanas, con un reclutado, que nosotros hagamos que haga su pedido de 100 puntos, nos ganamos el maletín croc, que está padrísimo, en las oficinas enlace, ya está en exhibición, para que lo puedan ir a ver, y aparte, la gente que nosotros reclutamos, también se lo puede ganar, si ellos hacen un pedido de 100 puntos, si ellos inscriben a alguien más, que haga su pedido de 100 puntos también, también se lo ganan, y igual, ellos también, los de abajo, todos se lo pueden ganar, en este catálogo 12, que ya empieza el pasado mañana, así que aprovechenlo, porque ahorita están los programas de reclutamiento padrísimos, y los que están calificando para Mérida, ánimo, mañana es el cierre, y adjunten sus dos reclutados, antes de que termine el catálogo, y bueno, aparte, la compañía, bueno, cuando hacen su pedido, el plete a su casa, es de 80 pesos, pero el plete a la oficina enlace, es de 40, pero la oficina enlace, aparte, pone promociones, como esta, que son las ofertas enlace, y con el código EOSA, ustedes pueden comprar, por 180 pesos, esta loción, que aparte, tiene valor en puntos, no, por ejemplo, este tiene valor en puntos, de 10 puntos, y nos sale gratis, el plete al enlace, o sea, que si lo hacen al enlace, y les interesa el producto, ya sea el EOSA, o el que sigue este EOSB, que es una fragancia, en 190 pesos, que su valor real, es de 339, nos lo dejan más barato, como oferta enlace, y también tiene su valor en puntos, y les sale el plete gratis, a la oficina enlace, de su ciudad, y bueno, lo padre, y lo que me gusta a mí aquí, el atractivo, es que ustedes deciden, cuánto quieren ganar, en cuánto tiempo, su horario, su ritmo de trabajo, sus metas, y cuándo comprar, y el monto, el catálogo dura 3 semanas, en esas 3 semanas, ustedes deciden cuándo comprar, en algunos lugares, no sé si en todos ya, si compran la primera semana, el plete incluso le sale más barato, para no montonarnos todos, siempre en el último momento, pero ustedes deciden, en qué día de las 3 semanas, del catálogo comprar, y de cuánto, si no compran 100 puntos, la compañía no los va a presionar, ni les van a quitar gente, y si no compran nada, tampoco, pero si ya tienen red, pues les conviene, si quieren entrar al programa de bienvenida, pues les conviene, la compañía es pura motivación, cero presión, ustedes lo que hagan aquí, lo van a hacer porque a ustedes les conviene, y aparte, es un negocio que se puede heredar, es el día de mañana, que podamos faltar, Dios guarde, eso se puede heredar, para futuras generaciones, entonces, no es un negocio en el que están por ahorita, y por mantenerse ahorita, no, es un patrimonio que ustedes están creando para su familia, entonces, véanlo así, porque, los nuevos a lo mejor, se van a ir dando cuenta con el tiempo, pero los que ya tienen tiempo, ya, ya han visto como esto, también, de hecho, la número uno del mundo, en una rusa, acaba de fallecer, en noviembre, era la número uno en el mundo, todo el día, ganaba como un millón de pesos mensuales, un chorro, de hecho, no puse foto, en mi otra presentación, si tenía foto, aquí no la tengo, y su red, no se pierde, ella sigue siendo la número uno, ahorita su esposo sigue siendo el número uno, con sus hijas, o sea, ella les dejó un patrimonio a toda su familia, y bueno, no sé si tengan alguna duda, yo creo que ya eso es todo, espero que les haya gustado mi presentación, hablo muy rápido, porque me pongo muy nerviosa a veces, y bueno, si tienen alguna duda, para que me pregunten, sin pena, gracias, bueno, pues los dejo, los dejo con iHan, y échenle muchas ganas, acuérdense que mañana es el cierre, apúrense a meter sus pedidos, gánense la secadora, gánense todos los premios, aunque no les llamen la atención los premios, les sirve para regalo, para rifa, para motivar a sus socios, para lo que sea, y de regalos chiquitos, en regalos chiquitos, vamos ganándonos los regalos más grandes, así que échenle muchas ganas, y mucho éxito, espero verlos en Estocolmo, o en Punta Cana, a los que no van a Estocolmo ahorita, pero, tienen mucho tiempo, y mucha chance de ganarse Punta Cana todavía, alguien puso ahí, ¿cómo le hago para convencer a la gente? Irma del Carmen, pues muy fácil, explícales lo que es la compañía, explícales la calidad de los productos, explícales por qué el precio también es tan económico, y si les explicas el negocio, cómo funcionan las bonificaciones, por qué la compañía te paga, en ningún lugar te pagan por recomendar, si tú recomiendas ahorita un restaurante, la otra gente va al restaurante, y el restaurante no nos va a dar nada, porque esa persona fue a comer ahí al restaurante, aquí es nada más recomendar, el producto que lo compren, yo nunca ando con un catálogo, porque luego la gente ve el catálogo, y piensa que es como abón, y no es como abón, aquí no se está vendiendo, aquí es hacer un negocio, yo les digo, el producto es excelente calidad, pruébanlo y lo comprueban, pero si se fijan, yo no les estoy hablando del producto, ni metiéndoles el producto, ni nada, aquí lo importante, y lo padre, y lo bueno, y lo fuerte, es el negocio, entonces si ustedes promueven el negocio, y hacen que la gente entienda, cómo funciona este negocio, la gente se va a querer, ellos van a decir, quiero estar ahí, ustedes no los tienen que convencer, ustedes les están haciendo un favor, no los forcen a nada, porque ellos, si lo entienden, van a ver, que les conviene estar aquí, aparte, es impresión, es pura motivación, y si alguien retiene tu trabajo, puede estar aquí, mientras tienes otro trabajo, tengo amigas, yo que están aquí, porque quieren renunciar a su trabajo, están haciendo su red aquí, para igualar su sueldo, y después renunciar a su trabajo, y poder seguir creciendo aquí libremente, y bueno, eso es todo, no sé si tengan alguna otra duda, Yuli, ¿cómo prospectas? Pues platicando de los beneficios del negocio, la verdad, mis prospectos son puros referidos, yo no ando por la calle buscando gente, ni tocando puertas, ni nada así, mis prospectos son puros referidos, yo se lo platico a alguien que yo conozco, si a esa persona no le interesa, le digo, bueno, tienes a alguien tú, que creas que le puede interesar ganar dinero, de esta manera, que se está recomendando los productos, se está recomendando el negocio, y que le guste esta manera de trabajar, pues siendo libre, teniendo un horario libre, y sin jefe y demás, y sin límites de crecimiento, ni de desarrollo, y eso pasa la gente, a una prima, a un vecino, al hermano, o quien sea, hay mucha gente ahorita buscando trabajo, entonces, hay mucha gente que los va a querer escuchar, y si, a veces los más cercanos, son los que menos nos escuchan al principio, pero ya que nos ven a nosotros ganar dinero, y que nos ven que nos vamos de viaje, y que nos ven que estamos, teniendo éxito, entonces ya preguntan, ay, ¿por qué no me dijiste? Pero si les dijimos, la cosa es que, como que al principio no confían, ¿no? Pero, pero con referidos, con referidos es como, a mí me ha funcionado muy bien, y ya los más cercanos, que me han visto que ya, estoy ganando yo dinero, y que no estoy esclavizada, a ningún horario, ni jefe, ni nada, ya, ellos me han pedido que los inscriba, pues, ellos me lo piden, porque ya lo ven, ya ven como funciona, pues, no sé si tengan alguna otra duda, sirven mucho, las fotos de los viajes, si no se han ganado viajes, gánenselos, pónganse las pilas, gánense el cheque de los mil dólares, este, la verdad, si explican el negocio, si lo explican bien, yo les puedo pasar en presentación, las que la necesiten, y si la gente lo entiende, ellos, ya no hay más que decir, ellos van a querer entrar, es la misma manera de prospectar, y bueno, pues, espero que tengan buen cierre mañana, a ver, sí, por ejemplo, les explico que se ingresen, se emocionan en el momento, pero conforme pasa el tiempo, se desmotivan y no se ingresan, bueno, ahí eso está en nosotros, es darle seguimiento, si se desmotivan, o si se apagan, es porque nosotros no les estamos dando el seguimiento necesario, entonces a lo mejor, no estar insistente, pero, pero estar motivándolo, ay, fíjate que ahorita vi, que si haces este pedido, ¿sabes qué? yo por ejemplo, como le hago con mis socios, es, ok, ya te inscribí, ya estás decidido, estás motivado, mañana, pasado mañana, a ver, dime cuándo, tráeme a dos personas, y yo te voy a ayudar a explicarles, y yo les voy a ayudar a explicarles, en lo que ellos solitos se sueltan, porque un nuevo no se va a soltar, explicando el negocio, así como así, por una vez de escucharlo, yo lo tengo que escuchar como 20 veces, antes de explicarlo, si no es que más, entonces, ahorita, al principio se estará ayudando, a ver, la siguiente reunión, tráeme dos, y poné una fecha ya para la siguiente reunión, y la otra, que ellos dos, también traigan dos, y, y así te vas, ayudándolos, motivándolos, porque, si los sueltas así nomás al momento de inscribirse, ellos no van a saber cómo explicarlo, entonces tienes que tú, irlos guiando, pero eso sí, no les hagan el trabajo, no les hagan el pedido, enseñenles a hacer su pedido, traten de enseñarles cómo explicar el negocio poco a poco, pero al principio sí los tienen que ir ayudando, e ir guiando, ¿no? Bueno, pues, muy buen cierre, que tengan muy buen cierre, mucho éxito, y nos vemos en alguno de los viajes pronto, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!